Quedarme a tu lado Puedes darte cuenta Quien perdió mas de la cuenta Fuiste tu, te quedas sin amor Si es que sientes su ausencia Es que mi corazón Para tantas desilusiones fue diseñado Si esto fue un juego Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tu Que lastimo mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi tu puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad Hoy logro reemplazarte Que ni va a imaginar Necesitaba otras caricias para olvidarte Si esto fue un juego Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tu Que lastimo mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Te amaba de verdad Olvidarte Olvidarte No Bee No 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 Gracias por ver el video.